Me llamo Gloria Calvar-Landín, tengo 82 años y voy a hablar un poco de mis aficiones, sobre todo una que he podido recuperar después de operarme los juanetes y que es el tenis. De niña iba a ver jugar a mi padre y a mi madre. Me encantaba verlos, pero no se me ocurrió pedirles, porque los niños no jugaban entonces. Pero cuando llegué aquí a Majala Onda, ya con 40 años y con 9 hijos, empecé a hacerlo. Y se ha convertido, junto con la música y el periodismo amateur, en uno de mis hobbies preferidos. A mí no me importa jugar peor que hace 20 años. Lo que me importa es jugar. Mi cuerpo no sabe si yo he acertado en el sitio donde tenía que dar con la bola, pero sabe que yo he dado con mi brazo y, por lo tanto, he hecho un esfuerzo físico que veo que me compensa. Mi meta era llegar a los 79 años, como llegó mi padre. Me parecía imposible, pero sin embargo, pues sí, he llegado a superarle. Creo que es la única cosa que he podido superar a mi padre. Tengo la suerte de tener un marido muy bueno, que me quiere mucho y me valora mucho. Él necesita un poquito más de cuidados que yo y estoy encantada de poder prestárselos. Y me parece maravilloso a estas alturas estar los dos juntos, uno que va a hacer 84 años y yo con 82. Y, sobre todo, después de lo que ha ocurrido en el último año, que tanta gente mayor, que todavía no tenía por qué haberse ido, se ha marchado. Yo creo que tenemos que disfrutar de la vida cada día y no retirándonos de las cosas cuando no sea preciso, porque se puede hacer mucho. A las personas mayores como yo, que no lo dejen, que es importante para conservar el ánimo, para conservar la alegría, para conservar la fuerza física, que siguieran en ello. O si no pueden en esto, pues por lo menos andando, pero no apoltronándose ni dejándose llenar de pesimismo por este año de situación tan complicada como la que estamos pasando. Para mí es una fuente de optimismo, de alegría, de relajarme y de disfrutar.